La idea básicamente es comentarles que este año no se va a realizar las fiestas y posiblemente no se siga realizando, ya que nosotros somos una comisión muy chica, somos una comisión familiar, si bien está organizada así, debido a la pérdida de uno de nuestros integrantes no vamos a continuar con el proyecto. Estamos más que agradecidos por el acompañamiento que hemos tenido durante estos años y bueno, estamos a disposición del que lo requiera para hacer algo, para colaborar. Nosotros siempre tratamos de colaborar con el barrio, que la fiesta se identifique con el barrio y bueno, lamentablemente hoy por decisión de todos no la vamos a continuar. Somos Radio Noticias.